El libro que les voy a comentar se llama Medio Ambiente, Sanidad y Gestión, escrito por Claudia Kuklinski. La autora pues lleva a cabo en este libro un estudio de los principales problemas medioambientales que nos afectan actualmente, así como de los principales contaminantes aplicados en la mayoría de ellos. Se realiza un estudio exhaustivo desde el punto de vista de la sanidad ambiental y se indican herramientas para gestionar dichos problemas. La sanidad ambiental es la ciencia que estudia las interacciones entre el medio ambiente y los seres vivos capaces de causar una disminución del estado de la salud de las personas y de los ecosistemas. La sanidad ambiental persigue conseguir un entorno más saludable, proteger la salud y mejorar la calidad de vida. La sanidad ambiental es el conjunto organizado de actuaciones destinadas a conseguir el mínimo impacto de la presencia y de la actividad humana sobre el medio ambiente. Gracias. 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 Gracias.